La presidenta de la república acompañada de los ministros de defensa y transportes y comunicaciones en estos momentos están partiendo desde la base aérea del Callao hacia el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel para llevar lo que es ayuda humanitaria. Y hay que señalar que son 61 toneladas de ayuda que ya se está desplazando hacia las zonas afectadas por el huaico registrado el último domingo. Nosotros vamos a regresar desde el lugar de donde ocurrieron estos hechos para informar toda la actividad que va a realizar la presidenta de la república. Retortamos a estudios. ¡Gracias!